Hoy triste por un querer, primera vez pero me he sentido así No sé qué será de mí, me he preguntado si te llegará a perder ¿Cuándo te volveré a ver? ¿Cuándo será para sentirme feliz? Le pregunto a la perdiz, al picaflor, a la rosa y al clavel Cuando quisiera saber dónde andarás y con quién, no tardes más en venir El viejo carabandí, donde amor te prometí, quiere volvernos a ver Gracias a un atardecer de un mes de infierno cuando yo te conocí Todo mi amor te ofrecí, soy jugador que sé ganar y perder Me hiciste reverdecer, el corazón apurándolo al latir Es imposible evadir, dos corazones que entre sí se dan querer Quiero gritar y correr, dándole al mundo a saber, que te amo con frenesí La rosa es el colibrí, como tú eres para mí, la luz del amanecer La rosa es el colibrí, como tú eres para mí, la luz del amanecer La rosa es el colibrí, como tú eres para mí, la luz del amanecer